Muy bien, a ver, ya está en contacto con nosotros un crack, un mítico del rock en español, un extraordinario cantante, un fantástico cantante, exponente de la música. Me dicen que está en México, mañana va a llegar a Los Ángeles y es todo un crack, de verdad, va a ser un placer, un gustazo tenerlo en el programa. Está con nosotros Alex Lora, a quien le mandamos un gran abrazo. Alex, bienvenido al Perú. Ahora está saliendo el tri con Alan Mami. ¿Cómo estás, Alex? Un abrazo fuerte, ¿cómo te va? Contento de saludarte y poder mandarle un abrazo a toda la raza que se conecta a Así Somos, de parte del Tri de México. Qué fantástico, qué lindo escucharte, qué lindo verte, porque la gente nos puede ver por la tele y te podemos ver por la pantalla. Te vemos bien, te vemos muy bien de salud, estás muy bien y eso a nosotros nos reconforta. Hay un tema que está sacando que es, yo quiero ser tu celular. Pucha, que darle el celular a la esposa es bravo, ¿no? Es una canción de amor del chavo que le está diciendo a su chava que quiere ser más que su amigo, más que su amante, más que su mejor fan, que quiere llevarla a donde tiene que ir y aclararle todas sus dudas, quiere hacerla reír, quiere divertirla, y quiere ser su celular para estar siempre en sus manos, que no lo deje de acariciar y que se preocupe por él cuando no lo pueda encontrar, que se conecte con él en donde quiera que esté. Por eso así dice, yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular, yo quiero ser tu celular, yo quiero ser lo que tú me quieras, como si fuera tu celular. Quiero ser más que tu amigo, más que tu amante y tu mejor fan, y quiero estar en tus manos y que no me dejen se acariciar. ¡Ay, ay, ay! Buenísimo, un aplauso por favor para Alex Lora, ¡buena! Oye Alex, ¿y cómo nace esto del celular? Porque tú compones, tú eres un gran compositor además. ¿Cómo te llega a la cabeza? Porque hoy ante tantos exponentes de la música, hay que estar a la actualidad, hay que actualizarse con los chicos, ¿no? Con los jóvenes. ¿Cómo nace la idea del celular, de la canción? A todos nos ha pasado, tú sabes Alan, que estamos cotorreando con nuestra pareja o con alguien que quieres decirle algo importante para ti, y él está clavado, o ellas están clavados con su aparatito. Entonces, tú sientes que le están poniendo más atención al aparato que a ti. Sí. Entonces, de ahí viene la inspiración para inventar esta rola, que realmente es una canción de amor, porque el que se la está cantando al que la está escuchando, le está diciendo que quiere ser su... Quiere que le pregunte para todo, quiere llevarlo a donde tiene que ir, quiere ayudarlo a olvidar sus penas, en fin, quiere que se conecte con él en donde quiera que esté. Y para hacer el video de esta canción, Alan, hicimos el avatar de Alex Lora. Hicimos el avatar de Alex Lora para que el avatar es el que canta la rola. Entonces, mucha raza, sobre todo los millennials y la banda que lo ve, sienten como que están participando en el video. Más que estar viendo un video, sienten que ellos mismos lo están haciendo porque está creado con el avatar de Alex Lora. Sí. Es algo... Pues ahora sí que del momento, es una canción del momento que estamos viviendo con una producción actual, súper actual, con el avatar de Alex Lora. ¿Qué tiene que ver tu celular en la canción? ¿También eras así? ¿Hablaba tu esposa y tú más le hacías caso al teléfono? Yo entiendo que tu esposa es tu manager, ¿no? Creo que tu esposa es tu manager. Ella arregla todo, ella hace todo. Yo nada más doy de gritos y digo babosadas. Sí, pero digamos, en el celular, en tu vida diaria, es donde captas la idea de hacer el tema del celular también. ¿Te pasó? Definitivamente, Alan, claro. O sea, porque ya vivimos más pegados al celular que a las personas. En un momento dado, le damos más importancia al celular que a la persona. Y eso, pues, es el motivo de la inspiración de esta canción. Que a todos los que la han escuchado, realmente entienden el mensaje inmediatamente porque a todos les ha tocado vivir la situación que estamos comentando. Y todos en su celular tienen conexión con personas que no están en ese momento con ellos y están desconectados con las personas que realmente están con ellos en ese momento. Alex, ¿cuándo por el Perú te hace...? ¿Has visto agenda? ¿Has visto la posibilidad de venir a nuestro país? Claro, primero Dios estaremos rocanroleando pronto por allá y les mandamos un fuerte abrazo. Ahorita empezamos una gira. Bueno, tenemos gira desde que empezó el año y desde el año pasado que hemos estado rocanroleando. Pero ahorita voy para Los Ángeles, California, en donde me van a dar el reconocimiento del gran Marshall de la fiesta Broadway. Que es un reconocimiento muy importante para la raza que nos representa en Estados Unidos. Es un reconocimiento que le han dado a Selena, a Julio Iglesias, al maestro Juan Gabriel, a Vicente Fernández, a Joan Sebastián. Y ahora se lo van a dar a Alex Lora. Y mucha raza, mucha raza no sabe que también en Los Ángeles, California, hay una avenida Broadway. Entonces, por eso es la fiesta Broadway. Y yo voy a ser este viernes el gran Marshall de la fiesta Broadway. Y aparte, el domingo voy a tener una tocada también dentro del marco de las fiestas de la fiesta Broadway. De ahí nos regresamos porque vamos a Pénjamo, en Guanajuato. Y de Pénjamo, en Guanajuato, nos vamos a Mazatlán, a la motofiesta con todos los bikers de allá de Mazatlán. Así que estamos bastante moviditos ahorita. Pero después de eso, nos vamos de gira a Estados Unidos a recorrer lo que es el lado este. Porque primero estaremos en el oeste, en Los Ángeles. Y luego vamos al este, que será en Carolina, en el norte y sur de Carolina, en Greensboro, en Charlotte. No, olvídate, olvídate, olvídate. A ver, dame un minuto, Alex. Tengo que ir a la pausa. Tú sabes que los programas se sostienen con publicidad. La olla hay que llenarla, el buche. Así que permíteme que voy a ir a la pausa. Y a ver si nos vamos con tu tocada de esta del celular, ¿no? Me encanta la canción del celular. Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Así somos! Ahí está, vamos a la pausa. Ya venimos con la semana de programa. Segunda semana de programa. Y tener a Alex Loren en el programa es una cosa maravillosa, ¿no? Tener a Alex Loren en el programa en nuestra segunda semana, reitero, es una cosa maravillosa. ¿Tienes amigos en el Perú, Alex? Claro, muchos patas que ahorita están conectados. Así somos. Y les mando un abrazo especialmente a todos mis valedores, los participantes de La Voz Perú, el equipo de Alex Lora, que ganamos La Voz Perú. Les mando un fuerte abrazo. Hicimos una canción también durante la pandemia, que fue esa de Sobrevivir, que es otro video también muy padre, que también está en todas las redes. Y ahorita, en este momento, acabo de recibir el reconocimiento, La Diosa de Plata, por el mejor tema musical de una película. Ganó el mejor tema musical de una película. La canción que compuse Somos Héroes, dedicada para la película Héroes, que es una película de los niños héroes que combatieron con el ejército americano en el bosque de Chapultepec, en el castillo de Chapultepec. Y si me permites, voy a cantar un pedacito para toda la parte que está conectada. Así somos. ¿Qué dice? La sangre de nuestra raza, corren por nuestras venas. Sabemos que el tiempo pasa y no va a regresar. Hombro con hombro, defenderemos nuestra nación. Tenemos la fuerza para aguantar cualquier agresión. Juntos vamos a luchar contra el enemigo. Seguiremos aguantando el miedo y el dolor. Somos héroes, somos héroes, somos héroes con valor y dignidad. Somos héroes. Muy bien. Es un genio, ¿no? Es un genio, es un genio. Oye, Alex, yo sé que tú eres seguidor de... ¿Sigue, no? ¿Me está escuchando, Alex, o no? ¿Me está escuchando, Alex? Este... Yo te escucho cantar y digo, la juventud, la gente que te ha seguido y que te sigue, y ahora vas a Los Ángeles y te vas a hacer premiado. De verdad que es un gusto que estés aquí en el programa. Yo te quería preguntar... Yo te quería preguntar por Celia, por tu hija. ¿También sigue el camino o no de la música? Claro, sí, ella. Lo que pasa es que ella tiene muchos seguidores y mucha gente está al pendiente de lo que hace, de lo que postea, de sus comentarios, de dónde anda, a dónde va. Ahorita tiene muchos proyectos, ha estado en varios programas, la han invitado a estar en varias revistas. Tú sabes que ella es modelo. Entonces, ha tenido un gran éxito y para mi domadora y para mí, pues es una gran satisfacción ver el éxito que tiene y cuántos seguidores están viendo y esperando a ver cuál es su próximo mensaje, a ver qué dice, a ver a dónde anda, a ver qué comenta. Es algo muy padre para nosotros. ¿Qué opinión tienes hoy de tu actual presidente, López Obrador? Bueno, tú sabes que todos los gobiernos del mundo estamos más o menos parecidos. Cuando compuse ahorita la rola que viene, porque este Yo Quiero Ser Tu Celular va a ser un álbum, es un álbum digital también, ¿verdad? Es un álbum digital, pero es un álbum donde viene Ciudad Neza, Pensando en Ti, Yo Quiero Ser Tu Celular, Somos Héroes, la canción que ganó la diosa de plata. Y viene otra rola que compuse con un valedor, un rockero peruano que es Cirilo, que es esa de ahí. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Eso quiere decir que no te gusta mucho López Obrador. Nuestro querido gobierno. Y como dice la raza, la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. Y cuando terminamos la canción, me dijo Cirilo, qué bien nos quedó la canción para el gobierno de España. Pero digamos, ¿a ti no te gusta López Obrador? ¿A ti no te gusta? No, no, para nada. O sea, no solo él, el gobierno realmente, nuestro gobierno está bastante desubicado, bastante mal. Y nos ha prometido muchas cosas y no nos las ha cumplido. Pero yo creo que no es el único gobierno que hace eso. En todo el mundo pasa porque después ya con la canción fuimos a tocar a Argentina, fuimos a tocar a Colombia, fuimos a tocar a Guatemala, fuimos a tocar a Ecuador. Porque ahorita precisamente ahorita este niñito trae bronca con Ecuador. Y ahí también nos dijeron, oye, qué bien les quedó la canción para nuestro gobierno, qué bien nos quedó la canción para nuestra presidenta. ¿Eres de ir a la cancha a ver a Cruz Azul, tu equipo? ¿Mandé? ¿Eres de mucho ir al estadio a ver a Cruz Azul, a tu equipo? Bueno, lo que pasa que yo fui invitado por la máquina cuando campeonamos contra el Santos y en el medio tiempo canté algunas rolas. Entonces, cuando tengo oportunidad voy. Pero ahora que estuvo el tri rocanroleando en la arena de la Ciudad de México, festejando su aniversario número 55, fue Uriel Antuna, el goleador de la máquina, y me regaló su camiseta. Tengo la camiseta de Antuna. Y pues ahora sí que hay que apoyar a la máquina. Pero acá a la distancia también, desde acá apoyo, ahora sí que al equipo del pueblo, al equipo del pueblo peruano, ¿cuál es ese? Alianza. Vamos, Alianza. Alianza Lima, Alex Lórez de Alianza Lima en el Perú. Y él apoya, por supuesto, mañana juega con Colo Colo de Chile. Oye, Alex, hay gente que está viendo el programa por YouTube y te mandan saludos, ¿no? Nuestro amigo Lazo dice, el rock no tiene generaciones. Dice, no, el rock no tiene generaciones. Después Carlos Arce dice, larga vida, Alex Lora. Es auténtico México, ¿no? La gente. Saludos de Japón. Los oyentes de Japón, te mandan saludos. De verdad que impresionante el cariño que te tiene la gente. Yo te agradezco que nos hayas dado estos minutos para Perú, para RPP. Y quiero hacerte un ping-pong. Te mando una palabra y tú con lo que se te viene al toque de la cabeza, ¿de acuerdo? A ver, vamos, a ver, vamos. A ver, música. Lo machi, lo machi, lo machi, lo machi. Sexo. Hay que practicarlo por lo menos dos veces a la semana. Bien, 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 bien. Bueno, pues el rock and roll es la mejor. Con la guitarra en la mano. De Chivito al precipicio viendo al Peñón. Con la guitarra en la mano, ahí la tienes. Juan Gabriel. No se puede, o una cosa u otra. Eso es verdad, eso es verdad. Este, Juan Gabriel. ¿Perdón? Juan Gabriel. Gran compositor de México. Su canción dedicada para las madres acaba de tener un súper reconocimiento de las máximas canciones de la historia en Estados Unidos. México. Es lo máximo. México es lo máximo. Lástima de su gobierno. Perú. Es lo máximo. Perú es lo máximo. Es un país mágico. México y Perú. Perú y México somos hermanos. Y la última. Para cerrar con broche de oro esta nota y que nos ha permitido conocerte un poco más. Vida. Hay que aprovecharla al máximo porque no sabemos hasta cuándo nos va a durar. Por eso les recomiendo que rock and rollen lo más que puedan porque el momento que estamos viviendo, como este momento que estamos viviendo en RPP, con Alan 10, en Así Somos es algo mágico. Por eso los estamos disfrutando al máximo y les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están conectados. De parte del Tri de México, desde la bella república del tequila y los mariachis para toda la raza de la hermosa república del pisco. Muy bien, muy bien. Gracias, Alex. ¡Que vive el rock and roll! Que bendiga, Alan. Y ustedes, chamacos, recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Conectándose con Alan 10. Aquí en RPP, al programa Así Somos. Y que viva el rock and roll. Muy bien, muy bien, Lora, Lora. Gracias, Alex. Te queremos mucho aquí en el Perú. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Estuvo Alex Lora. Nos vamos a la pausa.